Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les tengo un nuevo POV, se trata del nuevo, en realidad actualizado, Kia Sonnet, un SUV de entrada a la marca pero que a mí me parece una de las opciones más interesantes en este segmento de los SUV pequeños, se trata de un modelo que ya lleva unos 3 o 4 años en el mercado y que se actualiza siguiendo todas las líneas de diseño y todas las últimas novedades de la marca para por supuesto acercarlo al diseño que ya tienen sus hermanos K3 Cross, Sorento y varios modelos más, si fijan aquí está lo más destacable en el frontal que es esta línea LED, bueno esta es la versión top de línea, tenemos nebleros LED pero las luces principales las dejaron halógenas, amigos de Kia ¿cómo hacen eso? bueno este es un modelo que es bien compacto la verdad, tiene cerca de 4,1 metros de largo, casi 1,8 de ancho, un poco más de 1,6 de alto así que tiene un tamaño la verdad ideal para la ciudad, bueno otra de las novedades que tiene este Kia Sonnet además de los cambios estéticos que se los voy a ir contando a medida que lo vayamos recorriendo, bueno tiene el nuevo logo, tiene sensores delanteros de estacionamiento, tiene llantas de 16 pulgadas con un neumático que me parece perfecta la configuración para la ciudad porque además de ser una llanta bien bonita tenemos un neumático 205-55 así que tiene buen perfil, detalle negro brillante, bueno techo también color negro así que se ve muy lindo en este color blanco y la primera gran novedad es que tenemos frenos de disco traseros, eso hace que se vea mejor porque en realidad para lo pequeño que es este modelo no necesita una gran capacidad de frenado, bueno zona trasera también mantiene este portalón bien vertical pero las luces traseras se comunican de un lado a otro, tenemos el nuevo logo nuevamente y acá abajo tenemos acceso a un maletero de más de 380 litros así que es bastante grande el maletero, muy capaz para el tamaño del modelo, como les dije tiene 4,1 metros cámara retroceso, sensor de estacionamiento y un buen despeje al suelo que si no me equivoco está en torno a los 180 milímetros asiento trasero bien amplio, es un auto, un SUV que en realidad tiene un tamaño de, o sea un asiento bien amplio aquí yo tengo un poco más de un puño y medio, hay salidas de aire, hay dos enchufes USB-C, tres cinturones de 3 puntos aquí hay que conectarlo, tres cinturas de 3 puntos, tres apoyacabezas, apoyabrazos, dos anclajizos fix, espacios para dejar cosas y la verdad que un asiento bien liso así que los tres pasajeros aquí que puedan estar sentados van a ser, van a estar bien como hay una zona vidriada claramente muy muy amplia luego, vamos a seguir, bueno materiales duros pero un plástico que se fijan es como medio rugoso así que se siente cómodo y aquí el apoyabrazo es recubierto en cuero en la zona delantera, se me cayendo ya en la zona delantera nos encontramos con los mismos plásticos duros bueno, los asientos son de tela en todos los asientos lo que hace que sea más bien un asiento más juvenil no tan de familia quizás porque cuando se ensucian estos asientos llegan a ser un poco más difíciles de limpiar tenemos este volante recubierto en cuero, muy típico de la marca volante ajustable solamente en altura, no en profundidad ahí un pequeño, pequeño punto a mejorar un tablero de instrumentos muy simple donde hay una pequeñita pantalla al centro que nos permite ver información de viaje tacómetro al lado izquierdo, velocímetro digital medidor de nivel de combustible, temperatura refrigerante y bueno, comandos de la velocidad crucero con asistente a mantenimiento carril ese es un detalle interesante de su sistema de seguridad activa computador, sistema multimedia que hablando de sistema multimedia tenemos Apple CarPlay inalámbrico, muy interesante tenemos bueno, estos botones de acceso rápido que son táctiles que a mí no me matan me hubiera gustado tener alguna perillita manual tenemos cargador inalámbrico ubicado en esa pequeña bandeja climatizador de una zona con una pequeña pequeña pantalla aquí que nos muestra la salida por donde sale, la velocidad del ventilador y esas cosas botón para activar la cámara de retroceso, desactivar los sensores ver los distintos modos de manejo que tiene modo Eco, Comfort, Sport y Smart que en el fondo puede variar de manera automática los manejos y un modo de tracción también, también modo nieve, barro y arena pero obviamente un vehículo de tracción delantera bueno, tenemos salidas de aire verticales, más espacio aquí para hacer cosas un USB normal, USB-C así que bien correcto caja de cambio automática que ya les voy a comentar un poco más freno de mano tradicional, espejo aquí que también no es fotocromático y bueno y este auto más cambia de origen ya que ahora viene fabricado en China dejó de ser fabricado en India y ahora llega fabricado en China pero eso creo que no es ningún problema porque finalmente tenemos la calidad de la marca que es lo que uno esperaría, así que ahora vamos a manejarlo y seguir contándoles un poco más ahí se nos suma nuestro gran copiloto aquí, Nico Gerlach ¿Cómo estás compadre? Bien, bien Así que... Bueno, este auto como les decía ahora viene fabricado desde China pero yo lo he dicho muchas veces ustedes no se asusten de la fabricación lo importante aquí es que la calidad que uno espera del auto es la calidad de la marca en este caso obviamente la calidad de Kia y la fábrica de China probablemente ha tenido más disponibilidad puede entregar más productos y incluso capaz que haya conseguido algún buen precio por eso que también se van eligiendo los orígenes y como ya llegan otros modelos desde esa fábrica puede crear una ventaja a nivel de los fletes por ejemplo Bueno, este es un modelo que además viene bastante equipado en seguridad bueno, 6 airbags, frenos de disco a las cuatro ruedas como ya les comenté control de tracción, de estabilidad, control de partida en pendiente, control de descenso y además tiene dos asistentes a la conducción que son bastante interesantes asistente de... bueno, alerta a salida de carril y asistente de mantenimiento carril y alerta a colisión frontal, así que interesante no tiene ni punto ciego ni control crucero adaptativo pero para lo que uno está esperando y en este segmento creo que debe ser de los poquitos sino el único casi que tiene estos elementos disponibles ¿Qué más? Bueno, creo que el punto que yo hubiera mejorado si fuera por preguntarme es que mantiene un motor aspirado muy tradicional, 4 cilindros, 1.5 litros que es bien correcto, tiene un consumo bien eficiente entrega cerca de 114 caballos, 144 newton y en esta versión top de línea se acopla a una caja automática del tipo CVT la marca lo llama IBT pero en vez de ser Continuously Variable Transmission es Intelligent Variable Transmission, es lo mismo y que si lo colocamos al lado izquierdo simula 9 velocidades y además tiene un modo de soporte así que es una caja que para el uso en ciudad para este tipo de motores con baja potencia la verdad que está más que sobrada además, bueno, ¿qué encontramos en este modelo? tenemos todo el diseño que lo encuentro bien moderno un andar súper rico encuentro que el andar de este modelo yo lo manejo bastante el Sonnet porque yo utilizo bastante la aplicación de Car Sharing Auto donde hay varios Sonnet y muchas veces lo manejo en autopista, en ciudad y creo que su tamaño, su posición de manejo está más que bien conseguido y la verdad que se convierte en un excelente aliado para moverse por la ciudad y ahora con estas mejoras que tiene también me gusta bastante así que nada, la verdad que es un modelo interesante de la marca que se actualiza, que queda bien moderno que queda con algunos pequeñitos detalles que hubieran sido ya prácticamente mejor si hubiera tenido algunas cositas como las que les comenté pero en general el Apple CarPlay inalámbrico la buena resolución de su sistema la rapidez de todo su sistema operativo me gusta mucho así que eso, espero que les haya gustado el video como siempre los dejo invitados a que se suscriban a mi canal vean este review que en este caso lo hizo nuestro amigo Nico en Ruta Motor también lo van a poder ver ahí síganme en redes sociales arroba acá o a esa sigan a Ruta Motor también así que contentos ahí de seguir generando mucho contenido así que eso, me despido que estén muy bien nos vemos pronto chau chau